¡Suscríbete al canal! 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 esa parte es mía porque porque como dice el filósofo bad bunny rafa step back la jonpa por eso con nosotros está rafael el chamo pérez bienvenido rafa gracias por estar con nosotros bastante contento de estar en mi país de estar en con ustedes grandes amigos pablo tu persona este tres años que no venía a venezuela y se lo dije a pablo un día leí a pablo los veo todos los capítulos que sacan de pura bulla en puerto rico los ven por mí que bueno saludo a la isla del encanto caramba saludos a todos hasta hasta dónde hemos llegado alguna oportunidad Humberto Costa me comentó eso mi papá en todo esto comunicacional me dijo uno no tiene ni la más mínima idea de dónde pueden verte y ahora con la globalización de las comunicaciones mira dónde llegan la isla del encanto uno de mis programas favoritos no es por nada y lo felicito por lo que están haciendo están exaltando la figura de de jugadores activos jugadores retirados coaches personalidades béisbol para que se den cuenta que los estados lo estoy siguiendo nosotros lo que hacemos acá rafa es humanizar a la figura porque cuando venía con trotamundo y la gente te pegaba grito en cocodrilo la gente te la pegaba también tenías que escucharte yo nunca fui un fanático en el circuito radial de cocodrilo pero no no todo el mundo sabe que yo soy de cocodrilo en la mata pero el trabajo lo enseña uno a ver el básquet de otra manera pero insisto la afición de caracas que es dura cuando venía rafa con trotamundo y metí de 18 pasaba a 6 defendía al anotador del equipo entonces la gente no era que le gritaba bienvenido a caracas ni de vaina entonces ya tú sabes estamos humanizando quién es rafa pero pero entonces comencemos por ahí ya que dar un abrió la puerta háblanos de esas batallas trotamundos caracas porque todo el mundo habla de trotamundos caracas de cocodrilos marinos y tal pero trotamundos caracas era una institución en sí misma se pueden ver eso es algo que poco visto en el deporte es como que déjame ver cómo te explico la gente se lo vive en Venezuela trotamundos caracas era algo que la gente estaba desde la mañana ya diciéndote oye el juego oye el juego porque te digo mis papás mis familias son fanáticos pero también tenía fanáticos en Valencia que son que van al caracas claro y viceversa y también aquí he conocido gente que son de obviamente viven en Caracas son trotamunderos como que si y me sorprende porque yo digo tú vives en Caracas y adoras a trotamundos como que si y ese juego eran como que siempre algo especial para por lo menos para mí inclusive no sé si me esté saltando la secuencia del programa aquí no hay cronología no hay cronología este eso mismo le dije a los muchachos cuando empecé con ellos ahora mismo en el equipo le dije ustedes no saben lo que significa usar esta camiseta del Caracas porque esto tiene un peso yo cuando jugué en contra nunca jugué con cocodrilos pero siempre era como que una exigencia adicional como jugador cuando te tocaba jugar en el Naciones venías a Caracas venías a Caracas te vas a enfrentar a jugadores de alto nivel más a una fanática exigente que conoce baloncesto porque en Caracas tú te puedes meter al rincón a más escondido que sea y te van a hablar de fulano que si el otro y tú dices aquí la gente sabe de baloncesto no es como sitios que vas y ¿qué juegan ustedes? ¿quién eres tú? aquí ya la gente cuando te ve te dicen ¿qué está pasando con el equipo? ¿qué crees? ¿qué vamos a ser campeón? y yo te quedas como que ya empezaron ya empezaron entonces ya como que estás pensando cuando sales de para las prácticas que tienes que caminar tú dices como que mototaxi, el que sea me llevo la gorra, me llevo los lentes ¿qué hago? uso algo del equipo no, me voy tapadito con mi gorra pero no, bastante, bastante era algo que no lo puedo describir como jugador fue una de las experiencias más bonitas que viví prepararme para un juego cocodrilos trotamundos inclusive jugué semifinales y eran algo de que te costaba dormir en las noches la preparación mental era otra cosa vi refuerzos jugadores extranjeros nerviosos cuando le tocaba jugar en el Naciones claro, en el Naciones yo llegué aquí vino un combo Lázaro Sims no recuerdo el año y era un tipo que lo decía públicamente a mí no me gustó jugar en Caracas y era de cocodrilo yo prefiero jugar en la carretera que jugar en Naciones Unidas así mismo porque era un tipo era un base podría decirse clásico más allá de su físico porque era un tipo como de 6'4 más o menos 6'5 pero le gustaba pasar la pelota no era un tipo ofensivo y tú sabes que aquí los importados cuando vienen la gente lo primero que le exige es que se baje con 20 la dinamita la dinamita ¿te acuerdas de eso? entonces el tipo pasaba ese trabajo yo recuerdo haberlo escuchado públicamente en un medio de comunicación no, yo prefiero jugar en la carretera que jugar en Naciones Unidas y era por eso yo llegué a ver importados que se volteaban el entrenador pedía time out y los tipos tú en el pleno time out ellos estaban viendo viendo para la tribuna y como que y el tipo y el entrenador como que mira que estoy y el tipo como que asombrado de lo que la gente y la gente atrás de él hablándole y los tipos como que algunos se quedaban pegados con las tipas que ponían a bailar arriba arriba no, no, no pero es que ya va, ya va ya estamos hablando eso es otra cosa eso es otro baile en ese momento si no volteabas y veías a un tipo con una máscara de marciano ese pana saludo porque seguro nos ve una máscara de marciano y con una con un cencerro con una campana pin, pin, pin atrás una vagina loca no se nos unía en esos momentos no, no, eso era otra cosa los tipos desde que veían la muchacha bailando allá arriba el espectáculo la gente acuérdate que también también había una mascota en la que se ponía el gorila el gorila asustaba hasta los mismos jugadores los tipos era un escenario difícil hay tipos que no están preparados mentalmente para esos escenarios y les pasa factura Rafa eres de Valencia de Valencia las palmitas las palmitas hora y media hora y media en camionetica desde el foro más o menos coño ¿cómo hacías tú entonces? era de las palmitas llegando a un sitio en Valencia que se llama Wigwe Wigwe que en esa ciudad hay un refrán muy famoso que te dicen no, que loco es Wigwe o eres más vives más lejos que de Wigwe eso es como que un sitio recógnito en el estado pues de ahí soy con mucho orgullo todavía tengo muchas amistades ahí en mi barrio las palmitas van a ver el capítulo eso es correcto pero explícame una vaina ¿cómo hacías entonces si tú vivías en Wigwe bueno en las afueras Wigwe cerca de Wigwe cerca de Wigwe nearby nearby Wigwe pero ¿cómo hacías entonces para llegar al foro todos los días? háblame de eso ¿cómo comenzaste tú con la vaina de Trotamundo? eso 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 empezó te voy a empezar todo el cuento yo empecé con la selección de Carabobo categoría junior para juvenil iba para los juegos juveniles de Aragua un entrenador de Carabobo Javier Estrada me cortó para los juegos juveniles de Aragua eran los únicos juegos juveniles que iba ahí yo pienso que cuando pasan esas situaciones a uno como deportista o lo frustra o lo motiva mi papá no fue un atleta profesional ¿cómo se llama tu viejo? Helio Helio el monstruo de la película le digo yo ese día que hacen el corte me dicen que yo no estoy entre los 12 de la selección juvenil de Carabobo para los juegos juveniles de Aragua que si te digo el año te miento porque imagínate que ya lo saqué hasta del sistema creo que era Aragua 90 y pico no sé no me olvidé eso fue a eso mismo sanidad mental le dicen a eso pues caballo me pasó eso y pensé que se me había acabado la vida eso es me fui llorando para mi casa hora y media llorando es lo más triste que no es que llorarte un poquito había que salir del foro había que salir del foro caminaba hasta la avenida Bolívar agarra una camioneta que te llevará al Big Low Center y del Big Low Center para las palmitas y a veces las camionetas no se metían para las palmitas porque era un barrio todavía sigue siendo un barrio peligroso entre comillas y había que caminar desde ahí como 15 o 20 minutos para tu casa pero yo no caminaba yo me iba corriendo en ese tiempo tú podías hacer eso de muchacho para minimizar el riesgo para minimizar el riesgo correcto y esas eran una de las cosas que ahora uno las usa como que un plus me sacaron de esa selección mi papá me dijo ni siquiera preguntó nada que es una de las cosas que yo uso ahora mismo con muchachos que yo ayudo que le doy palabras de motivación lo que me dijo mi viejo ¿por qué te sacaron? él nunca me habló mal del entrenador él nunca me habló mal de otras personas sino me dijo ¿cuál es tu falla? yo le dije no que estoy muy flaco que tengo que dominar ciertos aspectos del juego eso fue lo que él me dijo eso fue lo que te dijo bueno primero vamos a empezar por cambiar tu físico ¿cuánto vale el gimnasio que esté más cerca de aquí? 5 mil bolívares en ese tiempo mi papá era autobucero a mucha honra trabajaba Caracas Valencia pero un tipo pro familia y el tipo me dice ¿cuánto vale el gimnasio? 5 mil pues mañana empieza ahí empezó la historia gimnasio me junté con un tipo que me ayudó a cambiar el físico todos los días de la cancha a las 5 de la mañana lanzando mil tiros trabajando mi juego me encuentro todos los de la selección juvenil en un trayado que hicieron en Trotamundo al año siguiente los tipos me veían como que pero si hace tres meses te habían sacado de una selección ahora tienes como 10 kilos de más el canasto lo veía aquí la estaba lanzando como que y estaba como que con ese chique no quería saber nada de nada me aparté de todo amistades familia fiesta despedida de año nuevo primero de enero yo estaba entrenando 16, 17 añitos así mismo hicieron una selección de Venezuela cojan nota hicieron una selección de Venezuela juvenil fui a practicar hice el equipo de la selección de Venezuela imagínate que cosa no hice el de Carabobo y después pase a jugar Venezuela después de ahí año 2002 me ficha a Trotamundo viene un puertorriqueño llamado Carlos Mercado que es como si fuera mi segundo papá viene al equipo de Trotamundo el tipo rápido me me protegió era uno de los rookies no jugaba jugaba rookie time cuando íbamos ganando por 20 o cuando íbamos perdiendo por 20 pero el tipo le gustaba la ética de trabajo el tipo me decía si tú no vayas a jugar tú tienes que entrenar más que todos estos tipos que están aquí porque yo se lo dije él un día él me preguntó que tú quieres hacer yo le dije yo me quiero ir de aquí porque eso yo creo mucho en como tú te visualizas yo me visualizaba fuera de mi barrio yo amaba mi barrio pero yo dentro de mí no pertenecía ahí sabía que necesitabas algo más necesitaba algo más y ahí empezó la travesía de salir de Venezuela por eso le estaba contando a Pablo que ese año Pablo le lastimaron la nariz él no pudo ir para el preolímpico le lastimaron la nariz al niño al fin fue al revés porque pobrecito hermano hay más de uno celebrando y me hicieron una una oferta una beca el señor Charles Birn Charles Birn el pájaro ese hombre yo no hablaba mucho inglés en ese momento pero él siempre me veía como yo entrenaba y cuando terminaba las prácticas a él le gustaba que yo me quedaba con ellos trabajando adicional y él me dijo yo te voy a ayudar para que te vayas para Estados Unidos como yo digo siempre uno tiene un plan pero Dios tiene otro el plan no era que yo me fuera a Texas el plan era que yo me fuera a Puerto Rico con Carlos Mercado que me ayudó y todo salió de a mil maravillas ese día no tenía cita para la embajada y estos señores indirectamente me ayudaron en ese proceso porque con Pablo Ernesto Mijares el señor viene con nosotros Diego Guevara el señor viene con nosotros y esa es la parte que nadie sabe el viejo mío me acompañó para acá para la embajada y nos fuimos en mototaxi esa fue la primera vez que yo me monté en un mototaxi ¿qué año? 2002-2003 imagínate ahí apretadito apretadito con el hombre abrazado que era mi salvador y entré con estos señores y con mamá Osa que él me dijo tú vienes con nosotros así mismo en el tono de él tú vienes con nosotros me metí en la embajada ese día porque mi cita no estaba todavía ni en el radar de ellos me dieron mi visa tuve la bendición de todos esos caballetes que estaban ese año en la selección el único que no fue fue Mr. Soft que no estuvo ahí que estaba no es por nada ni que esté aquí estaba en ese año en su momento que estábamos hablando fuera del aire que ese año estaba pero y después de ahí me quedé en Puerto Rico en la Universidad del Turado Universidad del Turado ¿dónde está ubicada la Universidad en Puerto Rico? Caguas Caguas o sea tú eres de Caguas Caguas ya Caguas Caguas tengo ya 20 años instalado en ¿cuál es el gentilicio? Caguense le dicen Caguense Caguense es una pueblo bien pequeño en Puerto Rico los criollos ahora mismo están jugando excelente la temporada mantengámonos todavía en suelo valenciano porque hay una vaina del foro que yo quiero saber ¿cómo eran esas caimanas de los trabajadores del foro del medio día? porque digo ahora me estás diciendo que esa vaina que te preguntaron ¿cómo son esas caimanas? esas caimanas vienen claro eso te lo digo Diego eso te lo digo Diego ese ese sí sabe esa historia también tú sabes que uno cuando como viene de de su zona humilde de su gente humilde uno siempre hace click con esas personas yo vivía en el foruncito no era que yo vivía en un apartamento cuando estaba en Trotamundo cinco estrellas que es el foruncito es un anexo que tiene el forun de Valencia que tienen unos apartamentitos bien pequeños como este estudio la mitad de este estudio con dos literas y una cama grande el jugador que tuviera más ranking en ese momento tenía derecho a la cama grande ya tú sabes lo demás era litera uno arriba y uno abajo y yo almorzaba con los tipos del mantenimiento del forun hasta el momento cuando voy a Valencia si paso por el forun me paro lo saludo porra que todavía trabaja ahí hace tres años fui y lo vi me paré en mi camioneta cuando lo saludo el tipo se asustó y como que aquí fue hasta aquí llegué manito me abrazaron porra hay uno que le decían el oso hay uno que le decíamos Derek Brown que era loco con Diego Guevara por eso él sabe esa historia Derek Brown era un negro pelo afro entonces ellos salían al mediodía nosotros almorzábamos juntos porque la comida de ellos era excelente no era por nada pero a mí la comida de ellos me encantaba comíamos en el área de mantenimiento del forun yo me metía con ellos a comer sin ningún tipo de nada como debe ser y después salíamos de ahí y ellos tenían un canasto afuera y se ponían era inevitable que uno en ese tiempo con esa edad el caimán y me ponía a jugar con ellos y entonces cuando salía Diego en el carro que se iba de la práctica se paraba y me decía no puede ser tú entrenaste con nosotros lanzaste balones metiste para el Ignacio comiste y todavía tú tienes fuerza para seguir jugando con y él se quedaba viendo y la partida de nosotros y era y eso es una de las anécdotas que inclusive después cuando yo fui con Diego a charlo a su casa me decía pero tú eras increíble ¿cómo tú te pasabas con esos tipos? tú jugabas con ellos entonces cuando me tocaba ir al foro el respaldo de esos tipos hacia mí era una cosa increíble y todavía en la hora que ellos me siguen en mis redes me escriben es una cosa que dentro de mi satisfacción como jugador de Trotamundo que fui en ese tiempo todavía la sigo manteniendo y ese dato fue ahí me mataste yo no pensaba que iban a sacar ese dato aquí nunca yo creo que eso es lo más bonito que te da el básquet al final la familia que te da alrededor es correcto donde tú llegues está alguien que conociste a raíz del básquet o que te conoce a raíz del básquet y en la cancha nos conocemos todos así que bienvenido por eso y esa amistad con Diego háblame de eso ¿quién es Diego Guevara en tu vida? wow yo soy una de las personas que yo siempre le digo a los muchachos que yo entreno ahora mismo y personas que le doy consejos jóvenes le digo que tú tienes que fíjate en ejemplos positivos personas que hayan logrado algo en la vida que tú puedas imitar ese ha sido mi mi cata y en ese momento cuando yo empecé en Trotamundo yo veía que él era la persona la imagen de ese equipo y yo decía ¿por qué él es la imagen de ese equipo? tipo trabajaba extra era un profesional en todo el sentido de la palabra representaba a la organización dentro y fuera de la cancha era el tipo que llegaba primero a las prácticas y el último que se iba yo decía ese es el ejemplo que yo quiero seguir inclusive él era el que me regañaba cuando yo estaba haciendo cosas que no debía hacer me decía eso no es correcto lo que estás haciendo esto y yo lo que hacía era sí señor sí señor y pienso que eso es algo que tienen que adaptar ahora mismo muchos jóvenes que no se les puede decir nada en una práctica porque ya se creen que te lo sabe no eso es algo que las caras yo no me atrevía yo tenía Ludwin Diego Ajá Allinson el Azabache Miguel Yepe Miguel Ángel Yepe imagínate tú con eso brincaba un poquito Miguel Ángel eran unos tipos y en ese momento yo con mi edad yo lo que hacía era absorber un poquito de ti un poquito de ti un poquito de ti y en eso fue lo que yo trabajé mi ética de trabajo yo decía ahora por qué yo me tengo que ir primero que estos tipos estás loco yo me quedo hasta que el brazo se me canse si tengo que trabajar ciertas cosas pues eso es lo que voy a hacer pero son los ejemplos y por eso le tengo tanto admiración y tanto respeto a Diego que hasta el sol de hoy es una de las personas que yo siempre hablo siempre estamos en contacto inclusive yo pasé una navidad con él en su casa y siempre me paso haciendo bromas con él como que ¿cuántas casas vas a vender este mes? y yo te iba a preguntar si le compraste y tú lo escuchas hablando y tú dices y eso es lo que yo admiro que de su baloncesto sacó una carrera profesional esa es la ruta se ha reinventado esa es la ruta completamente esa es la ruta oye salve este es tu casa cuando pese Venezuela ya tú sabes fíjate nos hablaste de tu papá de los 5000 bolos del gimnasio del apoyo irrestricto después de un fracaso entre comillas porque lo que estamos hablando tres meses después de la selección nacional si esa era la ruta si a ti te decían antes de los Juegos Nacionales Juveniles firma aquí no vas a los Juegos Nacionales y vas con la selección nacional de Venezuela en tu categoría seguro tú lo firmabas era lógico no importa que me pierda los juveniles si yo voy a representar a mi país ¿se han sentado ustedes en alguna oportunidad a conversar y decir mira hasta donde he llegado después de eso han refrescado esa ruta la hemos refrescado porque mi papá es una de las personas que usa ese ejemplo para apoyar a Primo yo tengo un primo que está ahora mismo triple A lo subieron a grandes ligas en béisbol más nada tengo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Liban Soto Liban Soto sí ahora mismo él es más joven obviamente que yo y mi papá siempre le ha dado esos consejos el papá de él inclusive también lo ayuda mucho y me usan de ejemplo como que mira lo que tuvo que pasar Rafa para poder que las cosas fáciles se van fácil se van fáciles ¿entienden? entonces inclusive el entrenador de esa selección que me hizo eso yo más bien se lo agradezco inclusive después fui a una práctica de la selección de Carabobo y él dijo delante de todos los muchachos que él fue el que él me sacó y mira todo lo que él se convirtió o sea que uno tiene que usar esas cosas que a veces suenan suenan trilladas suenan triste pero eso son los que te motivan la actitud es que termina siendo gasolina si hubiese jugado esos juegos juveniles a lo mejor el chamo Pérez no hubiese sido ni la mitad de lo que fue entras en una zona de confort y empiezas a conformarte con lo que ya sabes ya conseguí la selección de Carabobo fui a unos juegos nacionales y empieza el SWAC tú sabes o sea si soy yo lo conseguí el SWAC tú sabes y esa palabra ahora mismo es lo que yo digo que está perjudicando mucho perjudicando mucho mucha zona de confort mucho SWAC y no hay nada cuando el ser humano se encuentra en esa zona de confort ya no se atreve a ver más allá porque es que ya se siente como que complacido atenta contra tu evolución y como llevaste esa responsabilidad de ser ejemplo de tu familia hay una frase de una canción de Luis Miguel que dice ese que te admira tanto que te obliga a ser un santo aprendete esa Paloma Chao ¿cómo lidiaste con eso? dentro de todo mi padre también me inculcaron muchos valores entre eso está la humildad que siento que hasta ahora la he conservado al pie de la letra tú siempre has sido el chamo siempre he sido el mismo obviamente hay comentarios de personas que no te conocen como les decimos haters pero si tú no tienes haters eso quiere decir que no estás haciendo las cosas bien eso es parte del negocio no estás haciendo nada porque si no tienes haters no te voltean ni a ver los haters existen de por sí ya por lo que entiendes y entonces tú tienes que aprender hasta a bregar con eso como que los haters pues siempre van a existir se les desea lo mejor pero tú tienes que siempre mantener los pies en la tierra yo siempre he sido el mismo yo he llegado ya a Trotamundo sin pertenecer a Trotamundo y mi primer saludo es mi gente de mantenimiento la señora que lavaba la ropa inclusive yo tengo en mi Instagram un post de Maradona y los que no conocen los que no saben de básquet yo quiero que Maradona en el foro carro es carro carro es carro un personaje icónico del baloncesto en Valencia que hace lo mismo que hace Maradona de aquí de Cocodrilo que yo digo que en ningún parte del mundo tú vas a conseguir personas tan sacrificadas con su trabajo y tan identificadas con su trabajo como aquí en esta liga de nosotros tenemos los Maradona tenemos los Takupai Takupai tenemos los los Gordofrancisco nosotros teníamos al Cuervo allá en el Cuervo al de Guayana y para mí todos esos tipos siempre porque uno se acostumbra a esa ética porque si yo veía a Diego saludando al Gordo Francisco a Alex Quiro lo veía dándole sus pertenencias al Gordo Francisco cadenas de oro dinero y yo decía mira este tipo tan humilde que es siendo uno de los que menos cobre en este equipo que bravo eso Maradona ese señor llegaba a limpiar la cancha el foro seis de la mañana y esos tipos le decían por bromear con él Maradona la cancha está mala y ese hombre se tomaba eso como un insulto porque eso era lo que él mejor así en su vida inclusive Maradona ahorita está pasando ya está en una etapa de salud crítica y el señor Alisson García en Valencia fue el que se acercó a su casa llevarle silla de rueda una ayuda porque dentro de todo por eso aprendí de ellos que otros jugadores hacen esas cosas una escuela entonces yo digo de quien yo aprendí de ellos y hasta el sol de hoy esos señores yo me paro firme delante de ellos como debe ser Alisson Luke Wynn Alisson todavía juega esos tipos y entonces yo lo que quiero ahora mismo el mensaje es que la juventud de ahora tiene que copiarse ejemplos un aplauso para esos tipos son los toros esos son los toros todos esos tipos uno se pone a hablar y todas las anécdotas siempre revuelven alrededor de ellos también y son parte es que sin ellos no hay básquet entonces el eslogan ese que la mayoría conoce que si carro es carro porque te acuerdas que en el fórum había una promoción de una publicidad de Ford ajá claro entonces después en otro lado había algo de Chevrolet ajá entonces él empezaba a hacer sus anécdotas porque él estaba en el fórum desde que estaba San Chepard o Les B con el Ford con el Ford aquí y entonces él decía que no que si el mago que si el mago porque él hablaba así yo lo imitaba muy bien y ellos se mueren de la risa el mago papá el mago papá el mago es decir yo le pasaba pelota y el mago no fallaba todas las peloticas quedaban ahí y cuando terminaba la práctica me decía que toma 10 le da un billete de 10 dólares y él decía que el mago era su y la pantera rosa papá la pantera rosa se nos fallaba entonces porque yo le decía un día y ese cuento viene Pablo mira yo le decía Maradona Maradona pásame pelota y que ve lanzar y me decía pero si caen cerquita pero en ese tiempo yo no era tan efectivo metedor no tirador tirador entonces me decía yo le pasaba pelota al mago a Ole Miss las pelotas caían aquí papá tú las lanzas y pican aquí caen para allá yo no te voy a pasar más entonces después me decía y el mago las tiraba de allá donde decía Chevrolet y le decía Maradona pero ahí no dice Chevrolet le dice Ford carro es carro carro es carro carro es carro y yo le cuento todo a esos de estos panas a Diego al otro y esos tipos de ahí para adelante tipos que han estado aquí que son panas de la selección Axiel jugadores que yo le cuento carro es carro los tipos que mueren de la risa y digo ese tipo me hizo ese cuento a mí y se hizo bien viral en toda la liga menos mal que en ese tiempo no había en las redes como ahora no pero tranquilo aquí nos encargamos un ticto bien famoso en toda Venezuela e inclusive yo tengo un post en mi instagram de Maradona las hermanas las familias me escribieron mira chamo que Maradona está pasando tal situación y rápido Alinson García me escribe resolvimos quédate tranquilo porque yo sé lo importante que es para ti Maradona tanto como para nosotros que él estuvo aquí sus mejores años de su vida claro y mira como y a veces nosotros así suene mal somos injustos con esas personas porque mira lo que tú dijiste si en esas personas el básquet no hay básquet no hay básquet caballero pero fíjate que eso es de las vainas que uno primero tiene que enseñarle a los rookies cuando entran a un equipo eso a respetar esos tipos pero también el respeto uno tiene que ejemplificarlo o sea uno tiene que ser uno tiene que respetar esos tipos porque los chamos lo hagan porque si no después llega la misma vaina Pablo tú tienes que haber vivido esa etapa yo vi a esos tipos recogiendo dinero entre todos para regalárselo a él ahora eso ahora mismo yo no lo he visto yo lo hacía cuando jugaba en los equipos que yo estaba yo le quitaba a los tipos le decía sabes que así los que cobren menos me van a dar un poquito menos pero todos van a dar claro para crear ese y eso que nunca muera ese vínculo claro los muchachos que me están viendo ahora mismo que no están viendo ahora mismo que eso no muera que los que tengan más voces dentro de sus equipos que sigan llevando ese legado para que nunca muera al final esas personas a la final con ese gesto se sigue creando la cultura de que ayudemos al prójimo de que ayudemos al que según los demás es el que menos vale en el equipo y es embuste si esos tipos no hacen su trabajo me lo dijo Flor Merlin de una vez si en esos tipos haciendo ese trabajo el equipo no gana porque si Maradona no limpia la cancha bien Tacupay no te lava la ropa bien el que te tapea no te tapea bien es una cadena por eso que la gente se cree que el baloncesto es nada más que si se salía a jugar y listo bueno cancha húmeda va te cae ACL y me avisa que fue de tu carrera polvo en la cancha ¿entiendes? todo eso tiene una importancia así mismo oye háblame de no sé cómo llega primero ¿dónde llegaste primero? ¿al BCN o a la Selección Nacional? al BCN tú llegaste primero ¿guayama? guayama los brujos de guayama llego a Puerto Rico me instalo en la universidad ya empiezo a ver cómo es el baloncesto en Puerto Rico tengo que ajustar mi estatus para poder jugar porque con una visa de estudiante no puede obviamente no puede trabajar no puede hacer nada claro eres amateur en ese momento entonces tuve que esperar tres años duré dos años sin salir de Puerto Rico al tercer año me inscribo porque ahí en esa liga hacen un draft hacen un draft de nuevo ingreso ajá pero en ese tiempo hacían como unos training camps te llevan van los coaches hay un albergue como hace la NBA en ese tiempo lo hacían allá así había un complejo que tenía como cuatro canchas juntas un combine ajá y te invitan y los tipos van viendo pero ya más o menos saben quién tú eres y van haciendo como que una proyección del jugador me escogieron un número dos yo ¿quién fue el primero? un tipo que me diera siete pies el equipo que lo escogió ajá que es Guaynao después al tiempo me dicen nos inclinamos por la altura resulta que el tipo no dio el grado en la liga Sambo Wee Michael así mismo Sambo Wee Michael coño me escogieron Guayama segundo turno el apoderado Quique Rodríguez se llama se llama está vivo todavía una persona humilde le agradezco mucho toda la ayuda que me dio me lleva a Guayama en ese año no tenía ni carro Pablo un amigo mío de la universidad ajá tenía un carrito como decirte un FIA1 ajá era el que me daba ellos le dicen pon a la cola a la cola le dicen un pon yo decía coño tengo una práctica hoy tú me dan la cola y el tipo se me queda viendo como que me está pidiendo la cola a mí sácame a pasear por lo menos llame al cine y el tipo me lleva una práctica del equipo practiqué duro ese es lo mío y el tipo me dice coño nos interesa firmarte ese primer año para mí fue como que un sueño juego ese año me llaman para la selección este la osa estaba la osa la osa me envía una camisa que yo no yo no me acuerdo si él se acuerda de eso ahora mismo porque tengo que verlo para decirse de tantas cosas que hablamos él me envió una camisa de Venezuela con Manolo sin tron ok y le dice cuando me va a entregar la camisa le dice no te olvides dile que no se olvide que él es venezolano pero si tengo nada más cuatro años aquí y apenas que estoy empezando una carrera aquí como profesional estoy terminando mis estudios apenas yo termine esto aquí cuando tenga ya nunca voy a nunca me rechacé nunca rechacé una invitación a la selección siempre fui una de las personas que dije eso es algo que cualquier atleta tiene que disfrutar dentro de tantos habitantes que hay en este país que te convoquen a la selección de tu país mucha gente no lo valora que esté dentro de ese 12 que esté dentro de ese 12 y pienso que fuimos uno de los pilares en la transformación de la selección de lo que somos ahora porque obviamente no viví ¿cuándo te llamó Olímpico? 2007 por ahí ok suramericano suramericano de Chile yo jugué en Neiva Neiva Colombia Neiva Colombia ya recuerdo que ese año perdimos con Colombia claro que ese mismo ese mismo año gracias a Dios me fue excelente jugué suramericano de Colombia jugué un suramericano en Chile jugué preolímpico jugué un premundial que fue aquí en Caracas el premundial de 2013 que quedamos que era que fue que era para el mundial de Turquía no aprendí eso no Turquía 2010 ese el que tú dices fue España 2014 ese también estuve ahí y pienso que nosotros fuimos como que que empezamos a influenciar ese cambio porque empezamos como que a despertarle a los jugadores más jóvenes que estaban llegando ya los Gregory si ya Grillo estaba conmigo estaban llegando los Zamora creo que fue también un añito que empezó a llegar Michael Carrera empezamos como que inculcarle a ellos como que ustedes tienen que darse a respetar como como jugadores pero ustedes también tienen que dar el ejemplo son los mejores jugadores del país hay que empezar a pedir buenos tratos hay que empezar a pedir buenas logísticas porque no es secreto para nadie que nosotros cuando estábamos en la selección duramos Pablo también lo tiene que haber vivido y eso antes era un tabú porque nadie se debía hablar pero yo siempre fui uno de los jugadores que llamaron revolucionario estamos ahí también papá estamos ahí antes de que esos términos se usaran en ambientes políticos que no voy a caer en esos temas porque son algo que a mí no me competen ni a nosotros nos competen pero era revolucionario en el sentido de buscar siempre la mejora para los jugadores cambiar las cosas un buen trato de que cambien las cosas y después cuando fui a empezar a ver todos los cambios que tuvieron la selección para mí siempre era alegría yo soy un precursor claro un precursor de todo eso porque yo veía cuando uno peleaba por los derechos de fulano no que si le van a dar 20 dólares de viático 20 dólares y le vamos a dar a fulano y a mengano asustano no asustano no pero porque si somos 12 la torta se parte en los mismos pedazos para todos para los 12 y eso antes Pablo sabe que eso no se veía así antes era 6 y los otros que eran los más rookies no agarraban nada carajo hay todo tipo de historias todo tipo de historias y por eso que me alegra mucho y venezolano hasta la muerte contento de todos esos cambios sabes que hay mucha gente que a veces critica eso coño que lo tienes muy fácil que tal coño pero uno simplemente eso es lo que uno quería para uno y menos mal que alguien finalmente lo está consiguiendo que no estamos donde quizás queramos estar pero que si habíamos hecho hemos avanzado legua si lo notan ustedes real no claro es que es real pero fíjate yo tuve la oportunidad de leer en ese suramericano en Chile tú saliste inconforme a ese suramericano Rafa cuéntanos cuál fue la vivencia que te llevó era parte del tema logístico que te incomodaba una de las cosas fue esa acuérdate que ya yo por lo menos en el suramericano de Chile ya yo estaba jugando BCN estaba viendo otro tipo de trato a los jugadores profesionales te tengo una historia de esa y eso me tenía el chip cambiado porque yo digo soy una de las personas que yo digo si yo trabajo yo no me merezco este trato si mis compañeros trabajan si son los mejores de nuestro país no se merecen este trato ahí había muchos problemas de logística y ahora mismo a mí en realidad eso no me afecta contarlo porque me alegra que ahora mismo los muchachos así como dijo Pablo los tratan de otras maneras y una de las cosas que siempre le pregunto con los que tengo comunicación cómo viajaron llegaron bien cómo se sienten lo están tratando bien y eso para mí ya es más que suficiente bastante porque nosotros en selección tuvimos que en ese torneo tuvimos problemas con la comida nosotros comíamos una comida y yo veía para la mesa de Argentina y los tipos de Argentina comiendo una pasta salsa Alfredo un salmón una porción decente para un jugador de baloncesto para un atleta y tú veías para acá y te decían no pero es que eso fue lo que pagaron para que comieran ustedes y como yo siempre soy de esas personas que no me podía quedar callado porque cómo me voy a quedar callado yo si nosotros tenemos un día de práctica y después llegar a comer el que oye comida no es que tampoco te estoy pidiendo filete de miñón te estoy pidiendo una comida adecuada a un atleta acorde porque yo soy de las personas que yo digo yo puedo comer lo que haya pero tú no me vas a venir a mí a decir que eso es lo que hay para unos atletas y que te lo tenga que decir en la cara se lo decía porque yo era uno de los que encaraba a Carmelo el que era presidente de la federación en ese tiempo en Venezuela y él me decía coño carajito tú eres inclusive él una vez me hizo ir a la federación porque yo no fui a una invitación de la selección porque no pude iba a jugar aquí con un equipo y él le dijo al gerente del equipo el chamo tiene que venir aquí primero hablar conmigo para que él pueda jugar en tu equipo y yo fui feliz y cuando él llegó que me dijo coño tú si eres difícil pero siempre nunca hubo una falta de respeto pero siempre el tipo como que me lo decía y mira nunca hubo una falta de respeto de ninguna de las dos partes pero yo se lo decía a él coño que no podemos seguir en esta y ahora me alegro de mis compañeros porque están disfrutando ese proceso y yo salí inconforme yo no me preocupé full por el juego como tal porque es que ya una cosa te conlleva a la otra y en ese tiempo el entrenador era Caco y Carlos sí, sí, sí recuerdo y Carlos era uno de los que me decían negrito coño si todo va a cambiar y esto y es una de las cosas que yo también respeto a Carlos por eso porque era siempre NBA con ese pedigree y se sentaba a comer con nosotros lo que había en esa mesa él se podía haber ido para un restaurante a comer claro ¿quién le podía criticar algo? me acuerdo en esa selección estábamos Grillo Axiel dentro de los más Betelmilla estaba llegando imagínate de lo que te estoy hablando claro y siempre tuve por lo menos Axiel Oscar Torre que ya en ese tiempo ya no estaba dando como que delegando eso como que a ustedes le va a tocar esto ahora ya yo voy saliendo le toca a Grillo le toca a Chamo le toca a Axiel y ahora es que están empezando a darle el trato que se merece a un atleta de selección nacional ¿sabes qué trato merecemos nosotros? y todos ustedes también poder ver el NBA League Paz el Lakers de en verde ahorita coño ese mismo con ese 3-0 abajo del A ahorita bueno no hablemos de los muertos coño ahí lo pueden ver pero también hay otras cosas no bueno pero es que tenemos a la gente a nuestros panas de Sport Media donde puedes conseguir todo el deporte en un solo lugar ¿cuándo empieza la NFL? ¿la podemos ver por ahí? la NFL también cuando comience tú sabes que vamos para eso MLB la tienes ahorita Pat Mahomes Scott Chiefs Pat Mahomes después tienes la MLB la NBA que sabemos quién va a ganar este año luego vamos con bastante temas sobre eso pero recuerden nuestros panas de Sport Media ve todo tu deporte en un solo lugar vean la repetición del juego de Boston porque el de Lakers no no se puede estar viendo por ahí pusieron en estos días una vaina en la verga de pura bulla de la caída de los Lakers si, si la gente haciendo leña de la roca tiene 39 y D-Low 0 en el último cuarto el pano por acá no jodas a veces se pone difícil pero coño yo lo que quiero es adentrarme un poco en la vaina del BCN porque coño las similitudes que existen en nuestro vasque en el vasque de ellos y el de acá porque todos somos caribe todos estamos en el mismo sitio tenemos muchas similitudes hablamos parecido el caimán el caimán el caimán también allá es la guerrilla allá es la guerrilla ajá pero háblame del BCN y cómo se vive esa vaina allá ese es el deporte número uno en Puerto Rico sin lugar a duda sin lugar a duda allá hay béisbol la gente lo apoya hasta cierto punto pero el baloncesto es una cultura allá desde categorías menores los papás son como dicen ellos fanáticos pero a morir le dicen fiebru que son tipos que y en la ellos le dan una publicidad a la liga que dicen que es la liga más dura la liga más dura del caribe y no es por nada pero ahora mismo ellos están invirtiendo pero ven acá si el año pasado estaba de marcus cose con quebradilla es para pensar que con colombia de guaynabo perdón era de pensar que en quebradilla estaba white side white side esa es mi confusión y brandon knight brandon knight también ahorita está mike scott con carola está el hijo de john stockton jugando con los capitanes david stockton clarecido estaba queen cook con los gigantes de carolina estatua hoy este año lo pasaron a otra equipa santuces bueno tyreeke evans estuvo ahí también y luego en mayagüe thomas robinson no no pero que está plagada de puros jugadores una locura una locura el nivel top ahora mismo esa liga tuvo también un auge por el por el los reggaetoneros se metieron en el baloncesto tienen un poder adquisitivo batón y anuel y bueno el último año mío el dueño de mi equipo era backbone santurce santurce los cangrejeros que estuvo el che de che garcía saludo al che saludo che por dios llega monstruo y piola daniel seleccionador nacional excelente el dueño del equipo era es todavía backbone anuel compró arecibo ozuna compró quien tiene a manatí ozuna ozuna ese equipo se llamaba antes los atenienses y él compró el equipo y él le cambió el nombre se llaman los osos de manatí ese es el el nombre que él usa en el mundo del reggaetón yadiel molina que vino aquí a trabajar con el dueño de vaqueros de bayamón dicen que hay algo farruco tiene algo de acciones en ese equipo también si te estoy nombrando ya van cuatro equipos yo sigo el bcn porque el bcn tiene la particularidad de que la mayoría de los juegos incluso he visto juegos de en la cuenta youtube del bcn sin narrador ni comentarista ahí está el juego los juegos los transmiten por streaming gratis eso es algo que deberíamos copiar aquí claro los equipos tienen streaming gratis la televisión nacional transmite dos o tres juegos semanales y la televisión nacional no te estoy hablando de un canal que nadie ve telemundo inclusive telemundo lleva su señal a youtube gratis al público por supuesto con toda su publicidad y todo lo demás lo que conlleva pero uno ve los juegos ahí yo disfruto ver el bcn como no tienes una idea mi hijo la abuela de mi hijo ve el bcn ese es un enlace muy interesante entre bcn y la liga de nosotros siempre he hablado un poco de hacer una especie de liga del caribe tenemos también a los dominicanos los nicaragüenses que están ahí dándole duro también yo creo que eso puede ser algo real este lío estuvo este año en la final four creo que fue no 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 en cual en inclusive inclusive hay un programa ya que que se puede comparar con lo que ustedes están haciendo aquí un programa que es full deporte como se llama la garata la garata la garata de playmaker de playmaker que es madrón igual que yo es madrón igual que yo salta el chiquito pa que o vamos con nosotros pa ya saludo pensar no cuesta yo me voy a hacer cargo de que él vea esto lo estamos nombrando para que creen en esa función claro wow imagínate ese crossover con esos panas porque si nosotros somos polémicos según parte del público que nos ve es que tienen que verlo a ellos eso si es verdad que se pegan gritos y se insultan en pleno programa porque el sobrenombre por el que todo el mundo te conoce ahorita que el gentilicio nuestro de chamo chamo ese te lo pusieron fue allá no allá claro porque llega este el venezolano el chamo Pérez inclusive hay gente que no sabe ni que yo me llamo Rafael si te dicen Rafael en la calle lo hemos ni volteado tu familia está en Puerto Rico tienes dos hijas si como se llama la nena tienes tres como se llama Alicha Alaya Paulet cual de ellas juega a básquet ninguna ninguna por ahora o ya no van a jugar ninguna tengo la de mi esposa y tengo un varón por parte de mi esposa juega baloncesto ahí lo tiene ahí está el negado y la niña Valentina es artista así pero el único que juega a baloncesto es el varoncito que me mandó Dios bien ahí es que estoy ahí está la misión y ahora mismo si Dios quiere ahora no soy el chamo ahora soy el abuelo como se llama el niño mi hija en este mes si Dios quiere va a dar a luz el chamo agárrate de la brocha porque nos llevamos la escalera ay papá Dios te felicito por eso en otro rol totalmente diferente quien se iba a imaginar que me aquí hay un cantante Zuliano Argenis Carrullo que dice que si él hubiese sabido lo que se siente ser abuelo hubiese tenido primero los nietos y después los hijos así que prepárate así mismo Dios lo bendiga que bello eso que bien fenomenal eso pero ajá chapos aparte toma tu carrera en Puerto Rico como jugador dime tú cuál es el jugador más cabrón que tú enfrentaste allá en Puerto Rico puertorriqueño o puede ser importado ajá puertorriqueño puertorriqueño Larry Ayuso Larry Ayuso ahorita le retiraron el número el número la señora que pasó y estamos hablando que allá perfectamente vio a Barea vio a Ayuso vio a a Carlitos Arroyo porque era era un jugador que jugaba a mi posición claro entonces como pero allá era que si también eres anotador pero también eras defensor entonces me gustaba defender al mejor del equipo y él era en ese momento también top animal 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 ese tipo y una ética de trabajo increíble Larry Ayuso como era que hacía sí 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 competidor competidor todavía ahora mismo retirado competidor full competidor que fenomenal que en la posición de ustedes hay cada jugador este bueno Walter Hodge es más un uno pero es combo y anota de cualquier manera un animal este David Huertas todavía está todavía anota este año llegó a qué equipo yo gané yo gané ese campeonato en el 2018 con él con Walter en Arecibo muestranlo ahí muestranlo ahí capitán de Arecibo capitán de Arecibo esto nos lo hicimos todos los que ganamos ese año le hicimos ese tatuaje todo el equipo nos fuimos ese día un pana que tatúa tú decides el sitio donde lo quieres hacer todo el mundo porque es que tú no ganas un campeonato inclusive yo no gané campeonato en Venezuela jugando tuve cerca siempre pasaron situaciones yo estuve contra otros mundos pero yo digo que no gané porque yo no estaba tú no estabas en la cancha del 2002 eso 2002 y después en Copa del EPB sí tú estuviste pero no estuve en cancha como tal entonces yo digo yo no soy de los que digo gane un campeonato si yo no me lo sudé ese juego ni que no es como yo tratando de corromper mi campeonato de las panteras del 95 claro yo debuté ese año todavía está pidiendo el anillo tuve final en México tuve final en Ecuador también tuve por ahí en Uruguay y donde gané fue en Puerto Rico y gané con esos señores que tú estás nombrando ahora mismo Walter Hodge tuve a David Huerta que ahorita está jugando con Carolina ya está Mojica todavía tira la bola y la mete Javier Mojica ese también tiene 39 años bueno se acaba de retirar pero este era más grande un 3-4 el cuerpo técnico ahorita no sé si es de Ponce ah Vasallo Ángel Daniel Vasallo tirador el clase de jugador entonces por eso que te digo que esa liga es durísima bastante competitiva por el talento que tienen nativo y que ellos traen refuerzos que sean de calidad porque si tú dices yo tengo un lanzador de 3 40% de de campo voy a traer un tipo de refuerzo que lance 20 no existe lo van a opacar tienes que traer un refuerzo que esté por encima el nivel del talento nativo pero es que técnicamente hablando a nivel individual los boricuas están muy bien bro o sea tú ves la esa es una tira que yo digo Pablo es una tierra de gares sí pero tú lo ves en cualquier lado en las canchas en las calles jugando torneos ahí tú ves y tú dices pero tú puedes jugar es que nacen con ese ADN los pequeñitos que se pasan la bola por todo meten casi siempre los grandes son hijos de alguien en Estados Unidos que le llaman New York New York me llamaban y a mí todo el tiempo mira tú no tienes abuelo puertorriqueño tú no tienes abuela puertorriqueña en serio en serio tú tuviste cerca de lo que hablamos ahorita fuera del aire Edgar Padilla Edgar Padilla y Carmelo Travieso yo iba para UMass y mi pana Mike Babel jugaba allá su hermano gemelo John Babel jugaba conmigo en Georgia Tech eso fue en Nueva York en el 96 Marcus Campi todavía estaban ellos Marcus Campi estaba justamente haciendo su debut en la NBA ese año porque ese fue el draft de Campi Nash Kobe Iverson uno de los más duros uno de los más duros probablemente el draft de mayor calidad con mayor cantidad de talento en la historia no estamos hablando de cualquier cosa Antoine Walker nada más Antoine Walker jugó en el BCN también también con los Mets de Guaynau con los Mets de Guaynau en su suerte sí ya retirado también Marcus Faisel Marcus Faisel con nosotros aquí en Guaynos también por él no gana el segundo campeonato en serio Monstruite Matón estaba recién salido él lo cogieron cuarto en el draft Chicago yo estaba con los Bru de Guayama él salió de Iowa State y adivina quién me llevo yo buscando un centro que podamos por lo menos controlar ese animal ahí en la pintura Richard Lugo ajá el manotas manotas me lo llevo yo le digo de cariño Larry Larry 20 unos playoff el tipo era como cuánto mide Marcus Faisel marco Faisel 6,8 6,8 pero ballhanding maneja de frente fuerte de espalda y después saben que Richard Lugo de nosotros un centro 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 de la vida escuela un tipo que se paraba en el poste bajo el aro y también la vida imposible una por poco me lo retira antes de tiempo y yo decía y el tipo en una mitad nos mete 7 puntos en el primero de los dos cuáles y yo le digo a Larry Larry si ganamos este juego estamos en la final y vamos para la final con Santurce que tenía el tractor trailer que descansa en paz un oso sí claro esos tipos eran increíbles My Sweet ni él eran unos tipos increíbles le digo a Larry Larry si ganamos este juego estamos en la final contra Santurce Santurce ya lo habíamos dominado en la serie regular que decíamos pues en la final hay que perdemos esa serie el tipo en la segunda mitad Pablo nos metió 27 y yo lo doblaba y le daba y el tipo lo que hacía era a mí así como que easy y yo como que si le estoy dando para para matarlo salimos de ese juego Richard Lugo y yo de Arecibo para Guayama triste a dormir sin sueño por ese tipo al año siguiente él viene para Guaro exactamente fundido pero estaba fundido claro tenía la rodilla y yo digo tenía sobrepeso o sea el año pasado fue que tú o sea no te podías accidentar el año pasado no se te podías pinchar ese caucho el año pasado pero anécdota entonces por eso digo que esa liga es una de las más duras que yo he podido jugar por el talento que hay y comparada con Venezuela en el momento que tú la viviste que tú cuando estabas en auge el baloncesto acá estábamos bastante parejos porque en ese tiempo el EPB teníamos importados de renombre importados caros que les gustaba venir a jugar aquí para ellos medirse yo mismo yo hablé después con uno inclusive yo jugué el último año con Marino que jugamos una final contra Guaro que trajeron a Ney Ney Robinson y él me decía eso mismo me decía todos los que han venido a jugar para acá me decían si no vas a jugar duro para allá los venezolanos te van a pisar porque el venezolano tiene una identidad y que juega duro de que no le importa como tú te llames te van a dar pero hasta en la sedura te van a suavizar así mismo juega duro y calladito porque se hablaban entre los caballos mira este tipo anda hablando mucha paja por aquí cuando llegue ya Valencia ya tú sabes eso mismo y ellos mismos así mismo como que te toca hoy Caracas pero mañana te toca Marino al otro día te toca otra cancha Gaitero cuando vienes a ver tienes que pasar el examen físico de toda esa cancha el biclofenaca haciendo su trabajo pero mira hablando de trabajo hablando de inmediatez de rapidez de calidad técnico táctica tenemos que hablar de pedidos ya porque Rafa pidió mira un set de hamburguesas 14 para todos los que estamos acá en el set y mira 3 minutos 45 tardaron la gente de pedidos ya entró ya va bro pero y el casco es que no podía hacer menos ese casco está pidiendo cambio hace 7 programas tengo una pregunta ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto para el invitado a tiempo una pregunta ¿señor acá te ha llegado a lastimar? o pegar hacer un pablo eso es una buena pregunta ¿te ha llevado un cañacito de Pablo Machado? el que jugó con Pablo se tiene que haber llevado un regalito de Pablo oye es que va invicto es que va invicto el que jugó Pablo es que no las cortinas Axier decía que le daba sin culpa o con culpa que él quedaba con la duda pero entonces tiene una habilidad de que se hacía él como que no hizo nada el que no hizo nada no más preguntas su señoría muchas gracias a la gente de pedido ya rapidito por ese tipo de baile coño que pregunta tan oportuna Rafa Guayama Isabela Santurce Fajardo no Fajardo no pasaste por Fajardo jugué en Bayamón unos play-offs con Manolo Sintrón que me llevo de refuerzo si hablamos de todos esos equipos con cual se identifica Rafael yo jugué en Puerto Rico en todos esos equipos pero el de mayor feeling es este los brujos aunque no gane un campeonato con ellos fue el equipo que me dio la oportunidad de empezar y era una fanaticada muy parecida a una fanaticada de aquí por decirte un cocodrilo un trotamundo que la gente nosotros es más para nosotros perder un juego en esa cancha era bien difícil era una cueva como decirte la caldera las naciones que la localidad pesaba y esa gente cuando tú salías chamo 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 y ellos era así tú jugaras bien jugaras mal siempre te abrazaban inclusive yo voy ahora ya después ya no juego a guayama y los tipos chamo ahora que voy a volver yo no voy a vuelvo vuelvo en otro en otro rol de dirigente assistant coach de algo pero guayama que fenómeno si háblame de tu escuelita mi escuelita mi escuelita tengo ya casi cuatro años con ellos Pablo proyecto bastante bonito chamo chamo pérez básquetbol acá chamo pérez básquetbol dije el logo me lo hizo mi hija la que con el favor de dios se va a convertir en madre en este mes que viene me hizo el logo y me dijo papá tómalo y conozco diseñadores que me dicen te puedo hacer un logo ese logo para mí tiene un valor porque me lo hizo ella claro y yo lo que hizo es que lo que hago es que lo mejor es unas cositas y ya pero se quedó así básico como me lo hizo ella y así empecé con cinco jugadores un verano que allá en Puerto Rico los veranos son junio y julio están los niños de vacaciones de la escuela yo siempre me iba a la cancha a trabajar por mi cuenta y empezaron a llegar esos niños y ahora tengo cuatro equipos ¿qué categoría? 11 años wow 13 15 y uno de 16 estoy en un colegio también que se llama Ackler el director es muy amigo mío me dijo el programa de baloncesto te encargas tú necesitamos que los niños estudien pero también hagan baloncesto y es ahora mismo lo que me mueve ahora mismo es eso me costó un montón tomar la decisión de venir a trabajar aquí con cocodrilos porque iba a dejar mis muchachos por dejarla claro un mes no es tan solo tengo una persona que está trabajando con ellos tuve que tener como dos meses con él trabajando mira esto es así fulano tienes que hablarle así a este nene tienes que hablarle así porque tienes que te escuchaste eso ¿no? muy personalmente escuchaste eso a este nene hay que hablarle así y a este hay que hablarle de otra manera porque todos los niños no asumen lo dictatorial las reglas el tono elevado de la voz la reprimenda todos no lo asumen de la misma manera ¿sabes? y nosotros acá con el respeto que se merecen los señores entrenadores creo que tenemos que corregir bastante eso y entonces eso es algo que estoy ahora mismo en mi carrera preparándome para trabajar en alto nivel pero soy de los que piensan algo como tú lo que tú dijiste si tú no sabes trabajar con categorías menores no sabes trabajar con un niño no sabes trabajar con el otro ¿cómo vas a trabajar con un adulto? porque lo mismo que pasa con un niño de 10 años te pasa con un tipo de 30 años no te va a reaccionar de la misma manera que tú le hables a él que tú le hables a Pablo Machado ¿entiendes? hay tipos que tú le puedes hablar duro y caen en sintonía hay otros que tú le hablas duro y lo bloquean y se caen y entonces para poder trabajar ese nivel pienso que tienes que pasar esas etapas porque no vas a llegar arriba sin tener que ver hay tipos que llegan a grandes ligas casos especiales a NBA casos especiales que no pasan por unas etapas como coach yo no creo en esa así hayas jugado todos los niveles que hayas jugado también tienes que pasar tu nivel de preparación para que puedas dominar ese escenario porque si no mucho de psicología mucho de psicología y en muchas oportunidades lo hemos dicho Pablo Néstor Salazar acá la OSA primero hay que quitarse el sombrero y segundo ese señor se siente en esa esquina y por aquí pasan todos los jugadores tienen que pasar todos los jugadores si pasan por allá se devuelven saludan y se van por la ascendencia que tienen con respecto al jugador ¿sabes? esa capacidad de ser psicólogo más allá del hecho de rayar X y X's and O's ¿así está buena la pronunciación? gracias mi hermano gracias entonces eso va más allá nunca eso va más allá y de verdad inclusive tomar la decisión de tener una academia de baloncesto de tener una fundación de dedicarse a los nenes es un paso realmente grande y difícil porque lleva una cantidad de responsabilidad brutal inclusive ahora estoy cuadrando unos intercambios quiero cuadrar unos intercambios quiero ver si puedo traer mi por favor mi club aquí a Venezuela uy mío chamo perebacket versus bronco academia contra la academia bronco y la idea es seguir dándole la oportunidad como la tuve yo como la tuvo Pablo que pudieron salir de nuestro país a prepararse a mostrar su talento y que tú no sabes lo que el futuro le espera a cada joven al mismo Puerto Rico sabes quien estudió en Puerto Rico después de que compartimos en la liga superior centro occidental Henry Páez y vino metiéndole la de 9 metros que pasa el caso Henry Páez estudió en una universidad que se llama American University American University en Bayamón en Bayamón él estudió en la ULA primero en Merida y después se va para allá yo cuando estoy en la universidad yo coincido con Henry allá en American University porque nosotros jugamos el Puerto Rico Shootout que quedamos campeones que le ganamos a St. John's ahí en American University si no recuerdo mal quien termina llevándolo no recuerdo si fue Willow Colón o si terminó siendo Pablito Alicea que Pablo Alicea en el final de su carrera jugó liga superior acá tuvo la oportunidad de compartir Camarino con él un monstruo un monstruo Pablo ellos dos se lo llevaron a nada más y nada menos a Flor Melende que era el entrenador de esa universidad de esa universidad nada más y nada menos y él jugó ahora él jugó en ese año con uno de los coaches que es ahora mismo uno de los mejores allá del patio de Puerto Rico cuando se pasó lo de él me escribían a mí chamo que si Henry Páez yo que como que no, no, una locura o sea eso fue una de las cosas más tristes que hemos visto que es el entrenador ahora mismo de Manatí de Manatí que ganó este año con Levaril el torneo de high school que hacen allá en Puerto Rico que se llama Bossel Beater que ahora es como que el boom todos los muchachos quieren estudiar y jugar baloncesto para jugar ese torneo Bossel Beater porque nosotros no podemos hacer una vaina ese aquí con los liceos lo hemos hablado que hace falta la vida universitaria ahí vengo una isla tan pequeña hace posible ese tipo de torneos porque nosotros en Venezuela no podemos tener un torneo así nosotros jugamos la liga universitaria jamás lo olvidaré la copa Gator y metropolitana de universidades se jugaba aquí lo jugaba uno y yo tú llegaste a jugar Rubines no, tú te fuiste muy temprano a los Estados Unidos estabas en Alana aquí se jugaban los Rubines los Juegos Nacionales y universitarios y todo eso lo perdimos y hace falta dentro de la estructura del básquet porque todos no van a ser Chamu Pérez que se va a ir para afuera todos no van a estudiar en Georgia ¿me entiendes? pero ¿cuántos no pueden estudiar en la metropolitana y ser buenos abogados? ¿cómo contribuimos a la sociedad así? ¿cuántos no pueden ser ingenieros de la Santa María? entonces el tema de la diversión es un tema complejo y necesario necesario fíjate acá nosotros lo que hablábamos no nos guiamos por la cronología pero yo quiero saltar a una anécdota que leí y que tú bueno tendrás la oportunidad de confirmar menos cuando llegaste a Marino había ya fallecido el mismo entero ¿cierto? el número 32 y yo leí que hay una anécdota por allí por supuesto saludo a toda la familia de él y otra de esas cosas que lo marcaron dando a uno la gente de los aquebol una de sus hijas te pidió que vistieras el número 32 eso terminó siendo así esa no me la esperé esa que me lanzaste ahora mismo no me la esperé pero si es verdad ¿cierto? se me paran los pelos esa no me la esperé porque eso a mí eso me afectó mucho porque una de las personas que también convivió mucho conmigo cuando yo empecé fue él Elby la familia yo me quedaba en su casa la familia era como mi familia era de Huacara de Huacara claro y cuando pasó esa situación yo llego a Marino y conocí la mamá de su hija no somos roboses no somos personas que nos sentimos yo me esboroné cuando me llegó esa niña allá me dijo uno de los muchachos mira que ella quiere hablar contigo y yo pero hola yo pensé que era una foto normal algo normal me dice mira yo soy la hija de fulano a mí se me el nube en la garganta yo que y esto y lo otro mira que mi que si tú podrías y yo que si podrías wow podría no lo tuve que pensar ni nada fue algo como que wow yo lo voy a hacer terminó siendo tu número esa temporada si lo pude lo usé tú jugaste con el número 32 en marinos el número de que era de Eurie Montero fue compañero de equipo mío y en un año que estuve en los toros el 13 también y ese tiempo fui a hablar con el papá de él después de la tragedia que pasó la familia de él quedó en una situación que no es no es fácil no se lo deseo a nadie eso fue algo y hasta el sol de hoy es algo que bueno imagínate estábamos en otro mood no pensé que íbamos a tocar ese tema y pienso que eso es una de las cosas que afectó no que afectó sino que me influyó nunca pensé que le podía pasar eso a él a esa persona la vida es así la vida es así Rafa y lo traigo a colación con el respeto que te mereces porque primero eso te enaltece te enaltece por supuesto no de primera mano investigando de la relación que te viste con Elvis y qué bonito recordar a un tipo como Elvis un tipo humilde se mataba dentro de la cancha un jugador siempre con el verbo correcto con respecto a la gente y cómo no recordarlo después empezó a dominar el tiro de la esquina el triple de la esquina para acá hasta salir los pies entonces la idea es resaltar el hecho de que te enaltece el gesto y cómo no recordar a Elvis imagínate eso es son una de las leyendas que tenemos que recordar en el baloncesto venezolano por supuesto sin lugar a dudas todo el que tuvo contacto con Elvis tiene algo positivo siempre que decir del tipo humilde yo no he conocido un jugador más humilde que ese hombre tipazo un tipazo de verdad que guau antes de finalizar sí, sí antes de que finalicemos hay un par de cosas que tenemos que tocar un par de cositas que queremos tocar ajá dame tu top 5 de jugadores venezolanos tiempo top 5 de jugadores venezolanos de la LPBA por posición no, no, no por posición no, la ensalación aquí son puros gares también lo que pasa es que el hombre el hombre es un gar el hombre es un gar guau cortina mid range pull up nos vamos de yo me voy por los poingares primero aunque la mayoría de los caballotes los respeto a todos pero mi poingar top diego diego pero por diego 20 tenía que venir por ahí por ahí venía claro oscar oscar torres está bien este no se sale está mala está mala la partida ¿cuál será el long shot en esos 3 yo quiero ver aquí no habla pasa la Víctor David pasa la que no te cuesta mi puesto 4 un luke luke el ascensor el ascensor de pinto para todo el mundo de pinto tipazo cuando giraba dentro y fuera la cancha un tipazo si claro el sol de hoy mi respeto luke donde me ve la familia de él los hijos tipazo su señora tipazo el puesto 5 no es muy querido por todo jajajajaja que manera de presentarlo si no es muy querido porque así como yo le decía tiene muchos haters pero si no tenía haters no lo hacían tan bueno cuando venía a jugar era él Richard Lugo todo el mundo dice lo mismo todo el mundo dice lo mismo cuando el tipo venía a jugar era imparable porque era jugar pues yo decía practicar no era el mejor ejemplo de jugador para practicar es mi pana y yo siempre cuando Larry tú lo veías en la camilla acostado Pablo también jugó con él cuando venía a jugar había que decirle toma cuando él no la quería que no quería él no ni te la pedía te hacía hasta cortina imagínate mala las cortinas malas ahí yo cambiaba las cortinas de él por las de Pablo ahí yo decía no tienes que decirle mejor Pablo haciendo cortinas rico Richard era pigre pig si y todavía no dejaba pegado imagínate tú ese pero no está malo ese 5 no está malo en Puerto Rico el 5 el chamo en Puerto Rico que vinieron a Venezuela porque ya hicimos el otro ya hicimos los 5 de los que vinieron a Venezuela bueno de los que vinieron a Venezuela puertorriqueños en Venezuela tu top 5 de la historia que tú hayas visto Cristian Dalmao Cristian Dalmao Cristian está dirigiendo ahorita a Mayagüez y tú lo ves ahora mismo como está el tipo y tú lo firmas para que juegue un equipo aquí ¿de verdad? te entero te entero lo vi dirigiendo recién los jugadores tienen que llegar más en shake que el tipo cuando llegan y lo ven y tú te ves y ves al coach tuyo y tú llegas fat tú no te atreves ni a hacer una preseason con él imagínate te tengo a ese Cassiano Eddie Guayquerie Guayquerie Cristian vino con Pantera ¿cierto? y Cristian también lo trajo Trotamundo Trotamundo yo no estaba en ese tiempo jugando pero vi que el tipo cuando vino dominó la liga el último año ya con 39 años retirarse en Puerto Rico ganó MVP chaleola el hijo de la leyenda pero tú te vas a retirar y tú ahorita agarraste la liga y la desbarataste Cassiano está cochando San Germán sí dirigió la selección de Puerto Rico uno pero el tipo es un competidor y el preferido de los árbitros el preferido de los árbitros tiene una guerra con los árbitros una guerra porque es que tiene ese ADN de que Eddie te tengo entramos en los grandes entramos en los grandes te tengo a Pico pero Piculín tiene que estar así no había forma de que no fuera así Piculín Cristian Eddie y Piculín te tengo a Jerón Jerón Mincy Jerón Mincy Dios mío pero entonces voy a bajar te voy a bajar Cristian para la dos ajá y te voy a poner la uno a uno que le dicen allá Mr. President vamos a decir si sabes quién es Mr. President Mr. President uno allá que vino para acá te voy a pasar otro dato vino con Marino Philly no vino antes que él cuando Marino estaba James Carter James cuidado claro yo no me pude olvidar de él porque cuando yo empecé en Guayama él se estaba retirando ese año de ahí ajá y el poingar de nosotros era Wilfredo Pagán ok que ese año quedó MVP de la liga y ahora mismo es gerente de los vaqueros de Bayamón tú puedes creer que ese tipo retirándose agarraba en las prácticas a Pagán y lo ponía como que si fuera un carajito y él le decía no, no, no pues es que yo me voy ya y Pagán decía pero ¿cómo tú te vas? y ahora mismo en las prácticas si tú no estás yo no sé ni qué voy a hacer yo aquí imagínate le dejó ese legado lo dejó MVP y el tipo se retiró yo no sé que tienen esos tipos que tienen esa trayectoria que cuando se retiran es que están como en su prime pero ya ellos como que entendieron que ya hicieron lo que iban a hacer y él tiene una camisa de Marino y yo me quedé sorprendido cuando ese tipo me enseñó la camisa de Marino hablaba de Domingo Ciriliano hablaba de Puerto de la Cruz como que si fuera los otros días yo le dije pero que si tú jugaste con Anthony Mason imagínate cualquier cosita cualquier cosita con Charles Bradley con unos tipos que yo escuchaba el 30-30 y ese tipo me ponía a mí después de los juegos en allá en BCN ponte que yo fallaba dos tiros libres en un juego que no puede fallar eso porque eso es regalado tú eres pobre tú no tienes que regalarle eso a nada después del juego yo esperaba que se fuera todo el mundo y tenía que lanzar 300 tiros libres con el señor por eso que lo tengo en mi top Carter Dalmago Cassiano Pico y vieron Mincy todavía más sencillo y después ¿quiénes más vinieron? vino Galindo contra Otamundo vino Philly con Marino vino Bimbo Carmona con Gaitero con nosotros vino con Guaros vino Roberto Roberto Nieves Roberto Nieves Robert Nieves y también vino el tirador este de Long Beach State este coño 6-8 tirador jugó con la selección de Puerto Rico eso fue en el 2007 se me olvida el nombre se me olvida el nombre compañero de equipo mío imagínate bueno y en la liga superior vino Jorge Rivera que era un 5 que tuvo la selección nacional Joel Curbelo que es el papá de papi yo jugué con Joel y Joel Erani ahora mismo es árbitro es árbitro ahora su hijo es Andrés Curbelo claro el papá de papi y que él estuvo con Illinois la temporada antes pasada y se metió en el portal transfer y no me acuerdo con quién estuvo ahora está con Mississippi Southern Southern Mississippi South Mississippi South Mississippi nada más nada más aquí te tenemos tenemos un regalito que nos traen nuestros amigos haga usted los honores los honores nuestros amigos de Appitz Sports Car lo que hacen es inmortalizar tu figura en cromos y en un regalito más allí por favor tómalo ábrelo y disfrútalo porque saliste de las palmitas y ahora te vas a ver allí de las palmitas para acá papá para mí háblame claro chavo háblame claro ajá hora y media para el fórum ajá hora y media para el fórum ajá qué detallazo y mira adentro para que se lo enseñe al nieto para eso leí esto sí que es un detallazo gracias la verdad y contento contento mira qué transición coach asistente coño quién diría así Aurelio cinco mil bolos en Ignacio mira así mismo los panas míos tú sabes cómo le dicen a mi papá para vacilarlos mamadosa porque gordito se siente coco raspado y se sienta de su huequito así y los panas coño mamadosa y después decía coño pero por lo menos me están diciendo yo un tipo ganador coño no te están comparando nada me están comparando increíble increíble a la OSA saludo a la OSA sabe que siempre más que un coach un amigo un mentor inclusive ahorita cuando lo vi me dice tienes dos semanas aquí no me has saludado imagínate tú lo que él hace con los jugadores venezolanos que tú dijiste es algo bien clave que todos los que han pasado por la mano de él directa e indirectamente los ha marcado como en Puerto Rico Julio Toro nosotros tenemos la OSA que dale honor a quien honor merece así es y honor para ti también papá gracias Rafael Pérez con nosotros gracias ya tú sabes hay que recordar lo que dijo el filósofo recordámelo ahí si Rafa step back la yompa no pase por encima de la cortina que el tipo la va a tirar mi rage vale y vamos nuevamente acá con nuestra gente claro nuestra gente de pedidos ya tenemos un pana que nos viene a traer todos los pedidos todos los días la comida no me está llegando vamos a su Hugo porque ese es pana de nosotros y necesita un casco nuevo de Zucca los uniformes de la selección nacional lo hace la gente de Zucca recuerda si te vas hay un Master 40 de esos internacionales que mata a Rafa porque ya lo sabemos con la camiseta de Puerto Rico eso es trampa chico menos que no juegue Master 40 aquí en Caracas porque entonces Rafa Tapipa Axiere tú no provoca a jugar y nuestra gente de Café Amanecer nuevamente con nosotros acá cada mañana bien cargado a las 3 de la mañana no hablemos de eso por favor y por supuesto la gente de Calazán recuerda el ron que nos acompaña parte de nuestro patrocinante que permite que nosotros llevemos contenido de calidad a todos ustedes ahí están las diversas presentaciones de la gente de Calazán nos fuimos nos fuimos que clase de programa se habló de basquetbol hoy porque estaba ese tipo un toro Rafa el chamo Pérez me dispensan el billete de 100 no teníamos sencillo así que ya tú sabes pura bulla papá gracias seguimos adelante gracias si hacemos bulla pero con contenido fui fui gracias Gracias por ver el video.